¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero las sorpresas son... ¡Surprises! Sí, pero todavía soy un poco niña y no puedo alcanzar el microondas. Hoy necesitamos un microondas. Ok, Gracie, let's do something. Podemos hacer tu surprise, pero después iremos de shopping. Ok, me gusta el shopping, pero primero vamos a hacer un pastel para ti. Ok, Gracie, mejor decir de esa manera puedo desayunar con él. Breakfast. Está bien, Dayan, ¿me ayudas? Ok, yeah, of course. Let's go, chicos. Let's do it. Dayan, necesitamos cosas muy simples para tu postre. Estoy viendo, Gracie. Es un postre que todos los chicos pueden hacer en sus casas. Right? For breakfast. Exacto. Primero vamos a necesitar milk. Milk, ok. And some cookies. Especially Oreo. Oreo, ok. Pero, ¿qué pasa? Si los chicos no tienen Oreo, ¿pueden usar también otras, verdad? Yo creo que sí, pero sabe mucho más rico con Oreo. El Oreo es la mica de la leche. It's my favorite. Ok, y por último, una taza y un spoon. Spoon and the cup. Ok, Gracie, super. Now, let me put the milk here. Ahora, pues ya, tienes que abrir las galletas y ponerlas en la taza. Mmm, ya me dio hambre. Be crazy. One, two, three, and four. Four. Ok. Ahora. ¿Quieres que añada más? Sí, me gustaría más galletas para que sea más rico. Porque entonces, de esa manera, podremos comer tú y yo. Eso. Y vamos, ¿por cuál número? ¿Cuál número? Entonces, ahora tenemos... Five, six. Seven and eight. Eight. Oh, super. Eight cookies. Muy bien, guys. Ahora, tenemos que poner la leche. Milk? Yeah. Oh, esta estaba nueva. Chicos, debemos quitar esto con ayuda de un adulto, si no. Ah, sí. Siempre. Griego, tonto. Gracias a ese. Oh, mira, Gracie, ¿no? Viste la única. Y ahora, Gracie, what do I have to do? Tienes que, tienes que estripar la galleta. Estripa, 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 ¿ya? Estripa. Estrípalo, estrípalo fuerte, ¿no? ¿Ya? Quedan muy estripadas. Sí, sí, tienen que quedar súper batido. Como un batido, exacto. It looks like... Mmm. Mmm. Ya, Gracie, esto sirve. Fenomenal. Ahora, ya necesitamos un microwave. Microwave? No, tenemos que ir, entonces, donde estabas con microondas. Mmm. Chicos, te dan ayuda a un adulto, si no llegan al microondas como yo. And Gracie, eh, for... How much time? Um, maybe por un minuto y medio. One minute and a half. One minute and a half. Ok, Chrissy, let's go to the microwave. Let's go! Muy bien, chicos. Ahora, una vez despues al microwave, sacamos la taza y podemos revolver para que así vean cómo queda la textura. Es muy esponjoso, Chrissy. Mmm, tiene que quedar esponjocito. Si creen que le hace falta un poquito más de minuto y medio, pueden meterlo un minuto más. Sí, y chicos, también aquí si tienen frutas como strawberries, les pueden poner para que lo decoren aún más. Blueberries, me encanta. Chrissy, gracias por este regalo que aparte también es mi breakfast. Es un regalo muy simple, muy fácil, pero muy rico. Así que podemos salir de cualquier apuro. Ok, Chrissy. Oh, yeah, you are. Wow, chicos, miren. Esta tiene humo, está caliente. Es como un mousse de chocolate, chicos, saben, muy rico. Y es delicioso con Oreo. Crazy, hoy que es mi birthday, quiero hacer tantas cosas. Entonces creo que es time to say goodbye a los chicos para que el día nos alcance para todo, todo lo que tenemos planeado, Chrissy. ¿Qué te parece si decimos goodbye? Goodbye, guys. Espero que les haya gustado mi postre tanto como a Dayan. Y nos esperamos en el próximo video. No olviden de dejar sus comentarios, darle like y compartirlo con sus amigos. Así es. Y chicos, también pueden hacer ustedes esto en casa. Bye. Goodbye. Bye. 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 Gracias.